la importancia de aquella época y lo que está sucediendo hoy. Y ahí le dije a mi vieja, mañana tu esposo o el padre va a ser el próximo presidente de la República. No había duda alguna ahí. Sin embargo, hoy, por más explicaciones que intentemos darle a este gesto, a esta situación grotesca, frívola de López, diga lo que diga, no tiene elementos ahorita y probablemente en los próximos meses tampoco para asegurar que algunos de los nombrados podría ser el próximo presidente de la República. A ver, salvo que no hay gallo del otro lado. ¿Quién sabe? Yo creo que sí hay y varios que tienen más espolones y más disposición para dar la batalla que la gallina, por más fuerte que sea, de López Obrador. Y voy a dar unos cuantos nombres. El gobernador de Querétaro, el de Guanajuato. ¿Quién más diríamos? En el PRI, Enrique de la Madrid. Así es. El de Yucatán, Vila, que ha hecho una excelente labor ahí. Sí, hizo muy buena. Es decir, e incluiría en un acto de falta de lucidez incluso a García Cabeza de Vaca. Es decir, hay elementos, por desgracia dirían algunos, la mayor parte son del Partido Acción Nacional, pero lo curioso es que esos cuatro son gobernadores y con un excelente resultado en obra, en trabajo. En el PRI, Enrique de la Madrid es un candidato que podría ser. Enrique de la Madrid también. Enrique de la Juárez. Enrique de la Juárez. Enrique de la Juárez. Enrique de la Juárez. Que además ha ganado. Y lo ha hecho muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Entonces, estamos ante una situación... Beatriz, inclusive es mucho más exacta. Así es, de acuerdo. Pero, es decir... Pero digamos, quitando a Beatriz, son bastante... Todos los del PAN y del PRI son normales. Así es. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede ahí? Que ellos saben de los tiempos. Saben que esto es una farsa. Saben que esto es un espectáculo para sus propias clientelas. Cuando tú observas lo que está pasando en la economía del mundo con este tercer rebrote, cuando estás viendo la debilidad de las finanzas públicas, el desorden... La seguridad. Pone a un secretario de Hacienda que no ha sido ratificado por el Congreso. Pero tenemos a un individuo que supuestamente va a ser gobernador de Banca Central, que en su vida ha trabajado un solo día en el banco o en una institución que maneje política monetaria. En esas condiciones y con el aumento de las tasas de interés, la debilidad de las finanzas públicas será todavía mayor. Y en esas condiciones pretender que lo que dijo ya, mi gallina va a ser la que va a estar media un abismo de diferencia porque tiene el presidente tres aduanas. El presupuesto del 22, el del 23 y el del 24. Esas tres aduanas... ¿Por qué aduanas? Paso. Tienes que pasar. No, no, pero si ya... Porque tienes que pagar una gran serie, vamos a decir. Pero él tiene ya otra vez la mayoría absoluta. No, bueno, sí, pero... No, 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 no.